Fuente Loloapan guerrero, tierra que lo vio nacer Entre su gente y su pueblo, él siempre se vio a querer De Cuerna Banca, Morelos, fue donde empezó a crecer Todo el que vive en la altura, debe cuidarse muy bien Por eso dejó Morelos y se fue pa' Monterrey Allá comenzó de nuevo, cumpliendo con su deber Allá feliz se paseaba, gozando de lo mejor Aficionando a los gallos, las mujeres su pasión Las carreras de caballo, para él era lo mejor Javier Urión sigue el gato, guerrerencia mucha honra Siempre voló por lo alto, desde el norte hasta Colombia Es un hombre muy astuto, todos lo saben de sobra Para llegar muy arriba, hay que empezar a irse abajo Javier muy bien lo sabía, que por su esfuerzo y trabajo Luego vendrían las envidias, por eso lo asesinaron A brindos de los amigos, a todos les dio el amado Guayansans y Yocahuila, lugar donde lo mataron Todavía lloran su muerte, hasta el cartel colombiano Guayansans y Yocahuila, lugar donde lo mataron